Me di mi amor, te extraño más de lo que crees Me di mi amor, día con día escribiré Mientras no puedas tú volver a mi lado Mándame cartas y uno que otro regalo Unos aretes, un vestido bordado Me di mi amor, me di mi amor, me di mi amor Qué triste es querer estar cerca de ti Y conformarme con la pulsera que recibí Vivo pensando en tus ojos de fuego Como quisiera una chamarra de cuero Y pantalones para tener todo el juego Freddy mi amor, Freddy mi amor, Freddy mi amor Freddy mi amor Mándame cartas y uno que otro regalo Unos aretes, un vestido bordado Freddy mi amor, Freddy mi amor, Freddy mi amor Freddy mi amor